Atreus, ¿dónde estás? ¡Uy, un monstruo! Un mini boss, venga, primero mini boss, tal vez No quiero tomar un poco muy difícil Soy Chum Norris Au, fuerte, espera, aguanta, 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 aguanta No, 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 aguanta ¡Aquí viene! ¡Ole! No, no, no Duramos Toma Aparece enfadado ¡Oye! ¡Noooo! No, 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 no Vamos a recortar a losos de Red de Redentor, tío ¡Oh, mierda! Coño de graciao ¡No! ¡No! ¡Joder! Me hacía mucho bien un juego de jugar, tío ¡Esa! ¡Joder! ¡Tu puta madre! ¡No! 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 Necesitaba la propia fortana, eh! Sí o sí ¡Sí o sí! ¡Sí que sí! ¡Vamos! 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 Me dura más o menos bien, me dura, eh! Me dura más o menos bien, chaval ¡Joder! ¡Está furioso! ¡Está furioso, tío! ¡Joder! ¡Madre mene! ¡Uy! ¡Está complicado! ¡No me da tregua, cabrón! ¡No me voy a dejar! ¡No me voy a dejar! ¡No me voy a dejar! ¡Ay! 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 ¡Es que no para de atacar, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me dio, me dio, me dio! ¡Mierda! ¡No! ¡Otra puta! Acá hay decoración, decoración ¡Oye! 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 ¡No! ¡No me voy a dejar de atacar! ¡No me van a atacar, tío! ¡Hola! ¡Como será este contra difícil, chaval! ¡Uy, uy, uy! ¡Agrámoslo! ¡Parece débil, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un rato! ¡Agrámoslo! ¡Puta oso, tío, mierda! ¡Se ven que me te fue, se borró! ¡Ahórcala, ahórcala! ¡Ah, como en el fuego tú la damos! ¡Atréus! ¡Coño! ¡Atréus! ¡Ah, el dios del engaño, claro! ¡Es el dios del engaño! ¡Cómo no, tío! ¡Me la ha hecho, el hijoputa! ¡Cabrón! ¿Qué ha pasado? ¿No lo recuerdas? ¿No lo recuerdas? ¿Qué... ¿Corrí? ¿Había un oso? ¿Me atacó y... ¿Yo le ataqué a él? ¿Qué ha pasado? Sería un sueño. ¿Tus emociones... ...te transformaron? ¿Qué ha pasado? ...no sabía que podía hacer eso. Tú no hiciste nada Se adueñaron de ti Ese es el motivo por el que debes seguir entrenando No conocemos todas tus habilidades Quizás sean peligrosas Sin una disciplina que las controle Ya me has enseñado a disciplina Necesito algo más, necesito respuestas Y tú no las tienes Solo las tenía tu madre Y se las llevó al infierno con ella ¿Y si hubiera alguien que pudiera ayudarnos? Alguien que nos diera respuestas sobre los gigantes Y sobre quién es Loki Atreus ¿Comprender eso no crees que me ayudaría? Atreus Escúchame He podido matarte Hasta que sepas controlarte No correré riesgos innecesarios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!